A más de 300 metros de la carretera en la comunidad de Guanaguana, San Francisco, entre Río Blanco y Mulucucú, fue encontrado sin vida y en estado de descomposición un hombre de aproximadamente 45 años de edad. Habitantes del lugar no lo reconocieron. La persona está como boca abajo, en medio de aquellos matorrales, ya en estado de descomposición. Hasta ahorita que lo vimos, cuéntame. ¿Sí, sí, les avisaron? Sí, ahorita lo vimos, un muchacho, hijo mío, que es el mandador de don Augusto. Nadie lo ha podido reconocer. Al lugar también llegaron agentes de la policía de Río Blanco y Paiguas para hacer sus debidas investigaciones. Este fue identificado como Germán Estrada, originario del cacao del municipio de Lajote. Nadie ha reportado desaparecido. Aquí los vivientes, estamos nadie. Cinco días antes, el oxiso quedó registrado en cámaras de seguridad cuando llegó a un comedor y antes de pedir alimentos. Este se puso de rodilla y posteriormente contrató un cuarto. Cuando iba para el lugar, de repente salió corriendo con rumbo desconocido. Será a través de las investigaciones policiales si hubo o no, mano criminal. El cuerpo fue entregado mediante acta a uno de sus hermanos, quien llegó al lugar a retirarlo. Con cámara de Otoniel Mendoza. Les informó David Mendoza.